En el caso de la psicología que hoy se va a anunciar, les puedo asegurar de que formalmente es la primera psicología que se ha diseñado en este país. En fin de cuentas vimos una realidad que no podemos escapar y es que la ciudad hay que compartirla y hay que educar de que hay que compartir la ciudad para no tener más trágicas vivencias como las que vivimos hace dos meses, para que nuestras futuras generaciones puedan disfrutar de quizá una ciudad que nosotros no estamos disfrutando hoy, pero que podamos tener y construir en conjunto. Eso es quizá lo más importante y es lo más importante en el paso que estamos dando, que es caminar hacia donde no hemos caminado, que es una ruta que ya otras ciudades del mundo no lo han hecho, no ha sido fácil, pero no han sido muchas cosas fáciles que ha hecho por ejemplo San José cuando decidió catanalizar zonas, encontrando una gran oposición de muchos sectores, pero al fin de cuentas se convirtió en un proyecto sumamente exitoso como sabemos que también va a ser este. Y San José y Montedioca estamos dando no el primer paso porque ya se han dado en otros cantones del país, pero estamos confirmando esa tendencia que queremos se consolide a que todas las ciudades de Costa Rica, en todos los territorios de nuestra nación, se le abran espacios seguros a las bicicletas. Vamos a construir una ciclovía, a demarcar una ciclovía de cerca de 13 kilómetros que une dos puntos estratégicos en el este y en el oeste de la sabana con Montedioca. Y yo quiero aquí reconocer el compromiso que ha tenido el Ministerio de Obras Públicas y Transportes con este proyecto. La señorita, viceministra, el director de Ingeniería de Tránsito que de verdad han hecho un esfuerzo serio, responsable para poder ver en medio de esta complejidad de que tenemos nosotros de una red vial completamente agotada, cómo podemos abrirle un espacio a las bicicletas. Como alcalde de San José celebro esta iniciativa y reafirmamos el compromiso con la necesidad de crear esa cultura de respeto, de convivencia con los ciclistas en nuestras ciudades. Las ciclovías representan aproximadamente un 20% un dispositivo de seguridad para ciclistas y un 80% representa una disposición del Estado en la democratización del espacio público. Entonces las ciclovías, más que un espacio para entrenar, que no lo son, un espacio para transitar, las ciclovías es una representación de una democratización de ese espacio público. La movilidad urbana, como ya se ha comentado, es un componente fundamental para construir ciudades habitables, ciudades seguras, ciudades donde podamos caminar y donde podamos transitar, donde no tengamos que obligar al ciudadano a comprarse un vehículo para poder desplazarse a sus necesidades. Yo creo que estamos en un momento fundamental y de una coyuntura especial donde tenemos que aprovechar esas sinergias, tenemos que volvernos más proactivos y contagiar a otros cantones, a otros líderes, a otras comunidades a que se integren para poder ver realidad de este tipo de proyectos. Solamente trabajando en equipo se puede hacer esto.